Como les dije ayer en el director de la otra plataforma, que no hay que mencionar las otras plataformas para que después se peleen entre ellas y se arde todo un revuelto cósmico entre plataformas espaciales o de baile.com. Nada, vamos a estar probando acá Cicerior en tweet hecho, Cicerior. A ver qué onda... ¿Cómo anda? Relativamente. Y vamos a probar con la campaña corta, justamente la de Hank, que es justamente una campaña que dura poquitito, es una especie de speedrun, básicamente. Así que vamos a estar jugando un par de vueltas a la campaña de Hank. Los que se quieran sumar, ¡Bienvenidos! Y los que no se quieran sumar, bueno, nos veremos luego en la otra plataforma. Hay un nuevo desafío disponible, no sé qué es eso de residentevil.net, pero creo que nunca me logué ahí. Bueno, acá tenemos el modo superviviente, modo extra. Cicerior. Cicerior. Ah, por la verdad tenemos habilitado este solo, el cuarto superviviente. Vamos a probarlo, a ver qué onda. Ya sé que es tempranito, pero bueno, la gracia era justamente... La calidad me mata, pero tengo el aguante. Sí, vieron, ese es el problema que tiene. Para justamente la gente de acá de Argentina, no tenemos toda buena buena internet. En septiembre de 1928, un grupo de fuerzas especiales de Umbrella, ha asaltado las oratorias secretores. Seguro que no deberíamos hacer un testamento, los soldados de la unidad se reían mientras miraban a un hombre. Y se me fue la mierda cuando llegué a leer. Tengo que hacer como se haga, arrancar los vivos allá y después nos vamos... ¡Ah! Puede ser, pero no sé. Yo me siento tan bien en la otra plataforma. No tengo problemas con esta. Pero esta se me suele colgar, viste. Oh, me quedo en castellano, la puta madre. Porque mucho no llega la micrófono. Muy bien. Obviamente, la primera vuelta es... Bueno, ya empezamos con baja batería en el joystick. Bien, bien Metal Warrior. Pero estoy cargando también la tablet y estoy cargando también... Porque hoy me voy de viaje. Y estoy cargando el power bank para tener justamente... O sea, yo se ve todo negro. Eh, no. Justamente esta parte es oscura. Ve el mapa. Muy bien. Bueno, ahí no tenemos la llave. Ya acabamos bien, eh. Ya perdimos un cuchillo. Corre. ¡Uy, uy, uy! ¡Que me cogen! ¡Que me cogen! ¡Joder! ¡Ah, bueno! Pero estos te agarran de la nada, eh. Subale. Muy bien. Tenés las municiones, lo que tenés acá, eh. No tenés más. Capaz que después vas encontrando cosas o no sé. Pero bueno, la idea es justamente correr y correr y correr hasta llegar a la libertad. Sí, señor. Muy bien. Vamos para arriba. Voy a poner la escopeta que es algo bueno para justamente... No. Perro de mierda. Ah, que justo tenia que ir para el otro lado, ¿no? Soy medio idiota. Bueno No Creo que me conviene más disparar en las patas Que disparar a los chabones Ahí está, ve ¡Uy! ¡Otra vez los perros! Pero Ya empezamos bien, eh Oh, y quiero liar el chat también Oh, arrancamos bien, eh ¡Ey! ¡Volvete! ¡Está en ultrahard esto! Ya estamos en danger, danger Muy bien Lindo, eh Linda, linda culiada Me están pegando Oye, ¿para qué quiero leer el chat, loco? No puede ser esto Ahí está Ahí me aparece ¿Cómo cierro esta porquería? Ahí está Ahí está Eh, bueno, comparto nomás Veo qué onda Ahí está Se ve todo negro Hola, me están Bueno, te escucho Sí, señor Le acabé la calidad del streaming Pero bueno Yo lo veo bien y se escucha a 10 Vamos, los pibes Facu, gordón ¿Cómo le va? Sí, señor Básicamente acá Tengo que ir para abajo ¡Ey, host! Hay un chabón ahí Dale Bueno ¿Me soltás? Ahí está Corre 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 por tu Hank Y acá arriba Ah, acá este lo tira abierto Mirá Sí, sí En la PC se ve Y el celu no se ve Uy, qué cagada Cuando llegues al final Vas a quejar con esto Dale Acá tenemos que ir por la derecha O por la izquierda Canal inferior Acá está cerrado Así que por arriba Está cerrado también Qué onda Muchas gracias por hostear el skill ¡Sos un grosso, amigo! ¡Uy, son dos! ¡No! Chupaste esa granadina ¡Coye! ¡Coye, por tu virus! ¡Coye! ¡Coye! Sí, va a estar re oscuro No se ve una torga A que te diga que traer esa puerta No se ve una torta Muy bien Estoy quedando sin balas Me encanta Bueno, llegamos al ascensor Bien Checkpoint Vámonos, pibule El otro Javier está abierto Tenés que buscar Nada más Correr Acá tenés que correr Nada más Listo Ya la música Igual te lo hace Pero bueno Hasta que le agarré la mano A todo el recorrido Ve Empújalo, empújalo Granada para todos Su hog es por acá Su porongo Y se suma un nuevo seguidor ¡Vámonos, pibes! ¡Uy! ¡Uy, pero! Creo que quedó vivo Un nuevo seguidor A mí no se ve En ese loop Eso Por eso lo veo en la defensa Hace mucho empecé Eh, recién, recién Igualmente vamos a darle Un par de vueltitos Chicos Pero corre, corrudo Permiso Supongo que acá es para arriba Supongo Su porongo Y se sumó un nuevo seguidor ¡Vámonos, pibes! Muy bien No debe estar el Magnum Ni en pedo Gastemos eso Tengo para hacer Cosas Pero bueno Ahí empezamos Con los perros De nuevo ¡Uy! Bueno Fuera, perrito No, no Yo te quiero Vos me querés Son re lindos Los perritos ¡Te juro que no soy chino! ¡Te juro que abajo De la máscara No soy chino Yo no como perros ¡No! Bueno, la acabamos ¿Eh? Curemonón Curemonón Esta es la Magnum Y no la gastemos Permiso Pero para que no te hace daño Sí, sí, sí Recién empezamos Recién empezamos ¡Uy! Así se le ¡Bop! No, bueno Pero estoy Disparándote Están Están jodidos Los Zumburi Acá Bueno, bueno, bueno Dejame Dejase esquivar Un poquito ¡Me dejan en paz! No, no El chabón corre solo Para el zombie No sé si están Harkos Si están normal Pero están re jodidos Yo creo que con PC Esto debe ser mucho más Ah, bueno Bueno Hay muchos zombies acá ¿Cómo quieren que pases esto Sin gastar balas? Están en pedo A menos con Joystick Es imposible Me han culiao Sí, sí Bueno, vamos de nuevo R4 del video Y eso que no llegaste Más adelante Sí, obvio Estoy en K-12 Necesito una extracción No se puede hacer esperar Al Green Ripper Te hablan Al Tracing Voy a la entrada frontal De la RPD Te recojo Vale ¡Ve! Ya te agarra de una Dale Por nuevo No, pero ¡Soltadme! ¡Soltadme! Sigamos Adelantule Sigamos Sigamos Adelantule Esto recién comienza Pero bueno Sí, justamente Aman, ¿quién las ha dicho? Acá ya están los perros Baja Sí, señor Bien, bien, bien Acá es por acá ¡Pero! ¡Pero! ¡Uy, Dios! ¡Pero! Dale No me dan tiempo ¡Pero reaccionar ¡Pero reaccionar! ¡Hijos de puta! Era para el otro lado ¿No? O estoy yendo bien No, acá viajo al coso Soy un tarado Tenía que ir para el otro lado Ya la caí Ya la caí Oh, y eso no me curó Un choto Acá en este Tengo que seguir Bueno Uy, tenía uno atrás No lo vi Uy, te rodean Por todos lados ¡Dá! Que cornofios cósmicos Si no hay manqueada No hay metal No, obvio Bueno Pero chicos La única manera De mejorar Es jugando Ah, no lo llega A los dos ¿Lo llega a uno solo? Dale ¡Joye! 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 ¡Que se puede! No me olvides Que corrudo Que tenía la rodillera Esto Bueno Llegamos al ascensor Vamos los pibes Tienen que llegar A la parte delantera A la cabecera A la entrada Donde explotó todo Claro Sí, sí, obvio ¿Se puede cambiar La calidad del video? Creo que no No sé Bien como es Chicos No, no No soy Twitchero Yo Hablan No soy No soy por los seguidores y seriores vamos los pibes acá me conviene ir para arriba listo coche coche que se puede coche que se puede coche que se puede acá es donde me corrieron los perros y todos los bichos antes voy a ir acá tengo que dar la vuelta y subir por ahí corranse los perros muy bien vamos los pibes bien 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 llevamos al estacionamiento ahora no no correte 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 que uy entre todos no no uy y me fui para el otro lado no no corre no corre no no y no les hacen nada las balas uy y acá agarrate catalino acá hay líquido y todo ay no lo vi yo lo vi yo lo vi yo lo vi es un avance es un avance muchacho no no uy me la puso no correte que han veteado lo cerdudo dale dispara dos tiros estamos olvidate me la puso no no ya esta me cago me cago che porque me agarro estoy corriendo capau 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 eh no suscriptor posta no mati style muchísimas gracias por suscribirte posta muchísimas gracias uy como le pifié ya arrancamos para el ojete pide 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 subale esa no dale cornudo me habia subido ya papapapapapapapam la musica te pone re tenso si seria mejor es algo parecido al dlc con chris eh mas o menos algo asi seria ay dios que perros del ojete si me pegaron de atras no a ver como se es para esquivar los perros sin que te toquen si de alguna manera me agarro que venia de atras y no se para que algo quede mirando quede para atras, dale pasamanos zombie concha de su madre vamos que se puede, loop time tiempo no tengo habilitados cosas no se que como es eso, loop time y eso chicos ahi te agarre igual si le tiré la cosa ahi uno tendria que llegar al otro cuando explota vamos que se puede, vamos que se puede, vamos que se puede, que se puede, que se puede era para otro lado ¿no? no va corruido corre se queda trabado tiene que haber como un boton de de que mantenga corriendo todo el tiempo no que era eso, debo comandos ahi esta, los comandos me lo habia, creo que me lo habia configurado KOT y los naibot de aca dale aca viene el cornudo este listo una sola bala D una sola bala D ahi esta muy bien ese se puede esquivar ahi muy bien vamos que se puede ese se puede pasar pero es cuestión de aprender cuáles son los zombies que se pueden pasar y cual es lo que tenes que atacar si o si muy bien no que era eso uy uy no 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 uy mira como salto el cornudo detras cero retroceso tiene con el coso muy bien vamos volvemos a la comisaria y aca se nos viene nuestro queridisimo amigo el magnum mefisto de la ferrere muy bien aca cuarto del vigilante oficina este estero principal la entrada creo que se puede ahi esta bien ahora hay que ver si podemos llegar ah bueno ahi levanta el brazo asi que me deja pasar no pasa pasa por ahi corre este que me agarra el otro corrudo lo tengo atras lo tengo atras te informo han ordenado una limpieza total de racoon city asi que date prisa o sera tu final vale uy boludo no me deja de dispararle entre dos ya esta me coliaron eh no ahi aia ahi ahi pero cachito que me están chivando la mano como un negro que te mantiene y te encite este modo, me gusta me gusta, jodido jodido porque no es, hola soy Rambo y mato a todos a los tiros y voy avanzando sino que es trata de no matarlos seguir avanzando como puedas entonces está bueno eso bueno por ahora está andando a la noche es donde me anda medio para el ocote esto esta plataforma después quiero que si pueden síganlo al señor Nelson Galáctico de FreeVR creo que está como Nelson Galáctico acá en Twitch después síganlo así le hacen el aguante que está haciendo Twitch también como sería un VR este recibe, sería buenísimo voy a tener que bajar la aplicación me parece ¿qué hace Guasol Piojoso? Alfa Alfa me recibe me dio 8 el botón a ver si puedo cambiar el botón para correr no pasa que ajuste y control tiempo de carrera pulsar mantener esto es lo que a ver ahí me quedo en mantener no sé claro como yo con un pelotudo lo mantenía apretado el chabón es como que corría y descorría corría y descorría puede ser que ahí voy a la entrada frontal del RPD rápido recojo ah no pensé que le voy a pasar con ese costado te caíste muy bien vamos los pibe vamos vamos los pibe vamos me parece que se realizase el directo varias veces con cámara algunos después fijate pero se sigue en directo no me carga bien ni con la app que raro si si estamos en directo dale salta perro de mierda no dale dale uy no me culieron ya estoy haciendo caída ay se me fue para el otro lado me queda dado vuelta que corrudo que ya estamos en coma no llegamos ni de chiste donde llegamos antes ese está con con tortícolis oye explota con el de pulsar voy a romper el joystick si señor digo el de mantener y ahí está lo mismo hace meo que hace meo ah te agarra igual estos deben tener una técnica para esquivarlos vamos a hacer acá vienen los boludos que tengo que tirar la granada dale no me tenía que agarrar este corrudo las barandas el mayor enemigo debe traer el warrior sí señor está bien el leaker mira como me alcanzó igual permiso ay dios está en el piso no 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 me culiaron no sé dónde para qué lado quede no no uy a las patas tengo de ahí no 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 a no 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 A este de acá me parece que tienes que tirar una llegadora o pegar una maíz. Ahí, te agarra igual, te agarra igual, que hijo de puta que es. Pensé que quedan medio bobos pero no. ¡Dale! ¡Ay, Dios! No, no, ya me agarro loco. Cae. ¡Ay, Dios! Y acá que está el leaker, tengo que subir para arriba. No, dale, que caiga al piso. No tengo más cura, no tengo nada. ¡Ahí lo tengo atrás! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! ¡Hasta las bolas! Bueno, llegamos más lejos, chicos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Boludo! ¡Cómo me transpiran las manos! ¡Bien! Bueno, chicos, hasta acá llega esta prevista. Chicos, muchísimas gracias por pasarse. Y ahora volví, parece que volviste. Sí, me hicieron piso. ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡Está jodido! Pero no es imposible, no es imposible. Se puede, se puede. Es cuestión de, nada, agarrarle la mano. Tengo que aprender a gambetear un poco mejor a los chabones que están en el principio. Una vez que aprenda bien a gambetearlo, calcularles bien el lado, porque tienen un lado seguramente donde gambetearlo. Ahí es donde le vamos a pegar la cosa como corresponde. ¡Muchísimas gracias, MatiSty23, Chiserior, por volverte suscriptor! ¡Muchísimas gracias! O sea, realmente no me lo esperaba porque no le doy tanta bola a Twitch. Así que bueno, vamos a tener que empezar a darle más bola a Twitch también. Pero recuerden que obviamente yo YouTube no lo voy a abandonar porque YouTube es mi casa. Nos vemos en un ratito, seguramente transmitimos de nuevo. Anda, anda, vamos, vamos.